Francisco en Colombia En medio de la multitud que se desbordó de alegría y el recibimiento de los niños, el Papa Francisco llegó al Parque de los Fundadores en Villavicencio e hizo una parada ante la Cruz de la Reconciliación. Allí hubo un minuto de silencio. El sumo pontífice oró profundamente ante la Cruz. Se santiguó y luego caminó en medio de las flores amarillas. Al lado de un árbol, dos niñas lo esperaban. Les entregó tierra abonada para que regaran el árbol. Luego, como cualquier humilde labriego, tomó la pala y puso su granito de arena como señal de que aquí nació un nuevo país con paz y esperanza. Con la responsabilidad de sembrar la reconciliación, siguió regando tierra para que crezca un nuevo fruto y una nueva sociedad. El florecer de un nuevo país llevó al Papa a este bello momento. Le entregó regalos a las niñas y partió entre la multitud que esperaba su bendición.